No, porque hablando de atreverse y de las cosas que ella se anima, ¿no? Se anima, como digo yo a veces, en los talleres, en el refugio, casi nunca enseño a escribir poesía. Me resultaría muy difícil, me resultaría, no sé, una osadía, porque creo que la poesía también es como... Recién Daniel hablaba de la ficción y de la realidad, y bueno, somos un poco medio aburridos nosotros cuando hablamos de esto. Pero la poesía me parece que es de los géneros literarios que menos ficción necesita, ¿no? Me parece que la poesía es como, sí, uno ficcionaliza una parte, pero es como que es parte de la vida y es como una realidad. Y acá en este poema ella dice, me atrevo, oscuridad, sin tiempo, ansío tocar, ver, me atrevo. Revuelvo tus vísceras, viajo por tus venas, despojada de prejuicios, te siento en mí, silenciosa, callada, me atrevo. Buenas noches, yo también contenta de estar aquí nuevamente, hace poquito estuvimos con un grupo, agradecida de ser convocada por Susana, que también un poco me ha sucedido con Natalia, pero también recién tengo el libro físico, pero ya cuando leí el PDF sufrí una conmoción así, porque Susana es una buscadora total, una buscadora de nada. Es impresionante la manera, bueno, con Natalia, ella y yo coincidimos en la presentación de su primer libro, de Velado Mundo, que también en ese momento dije cosas, coincido con Natalia, con algo, bueno, primero felicitar siempre, siempre me sentí, felicitar a los chicos, a Daniel y a Zayda por la edición de Puertas Rojas, las ediciones siempre son una joya, los diseños, esa unidad que logran, libros cerrados, como conversamos alguna vez en el caso del libro. Y, por supuesto, compren el libro, Imperdible, y bueno, decir que Susana, como les contaba, bueno, todos los que la conocen, saben que ella ha dedicado toda una vida, y coincido con Natalia en el hecho de decir que pese a que, no pese, Daniel habló de que tenía claro, Susana, que acá estaba hablando de ficción, pero como poeta, sí voy a decir que siempre algo de nuestra vida, algo de la surjetividad, algo de lo vital, entonces yo le llamo poemas vitales, poesía vida, pero no porque sea un calco de esa vida, sino porque hay un tamiz por donde pasa de la subjetividad y de la creación, ahí la alquimia del poeta, digamos, para que pueda plasmar todo, Susana ha llegado a un momento de su vida en que apenas dejó de realizar su trabajo habitual, que siempre ha sido de un muy fuerte compromiso social con los grandes sufrimientos en el caso de las mujeres y el maltrato, como en el observatorio de la mujer, bueno, ha sido una persona que siempre ha estado al servicio de los demás. Además, cuando llega su momento de jubileo, de retirarse, se dedica a este sueño que tenía guardado. Y digo que es una buscadora nata porque la he visto pasar por tantos talleres virtuales, pero ella como la alumna primorosa, la primera alumna, la que siempre cumple con las consignas, también, aparte de conocer una fija tallerista de Natalia, también juntas, juntas hemos compartido un taller virtual y Susana, que llevaba la primera línea, como le decía yo, me decía, no me digas así. Bueno, Susana, aparte tiene un sentido de captar lo que recibe y traducirlo de una manera propia impresionante. Entonces, coincido también con Natalia y con Daniel con decir que el prólogo escrito por María Belén Aguille es realmente un estudio realizado al libro, o una, dice, cruzar el umbral o una hermenéutica del misterio. Yo le agregaría, y una hermenéutica también, porque a la manera de Sócrates, ella con su historia de vida, nos está invitando a todos a cruzar ese umbral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa, este, ¿qué me decía Natalia? Eso había puesto yo también. Ah, mira, claro, no, no, yo prefiero silmachete porque veo todo cruzado, entonces prefiero... No voy a cruzar ningún umbral.